No soy igual que los demás, yo no soy millonario, no soy perfecto, no soy un superhéroe, no soy un genio, no soy perfecto, no soy Dios, yo soy diferente. Yo soy una persona que tiene muchos sueños, muchísimos, también le gusta hacer muchas cosas que a los demás quizás no les agrade nada, pero lo hago porque a mí me gusta como persona, me gusta hacer eso. Yo no sigo las instrucciones tal y como se escriben porque a veces las instrucciones son muy aburridas y también son algo ordinarias. Yo soy una persona que vive una aventura todos los días, todos los días que he tenido, que vive una aventura distinta desde su casa hasta el momento de salir por la calle y caminar, eso se vuelve una aventura. Que quizás para los demás sea algo muy ordinario, algo muy extraño, pero para uno es toda una... Yo no le tengo miedo a la vida o a la muerte porque el tiempo va a decidir todo lo que nos va a deparar del destino. Nos puede llegar a sorprender incluso con cosas que jamás creímos que íbamos a pasar. Y también soy una persona que rompe las reglas porque para eso se hicieron las reglas, para romperse y disfrutar todo, todo lo que podamos hacer. Dijeron que al nacer la vida nos da instrucciones y nosotros somos quienes decidimos a seguirlas o no. Hay algunas que sí debemos de seguir al pie de la letra porque tienen que ser así, porque tienen que llevarnos a algo bueno. No digo de que a veces hay que seguirlas todas, porque nuestra vida se vuelve sumamente extraordinaria, también se nos vuelve más aburrida. Sino de que hay veces que las debemos de romper para disfrutar esos placeres de la vida, esas pequeñas cosas, esos pequeños estalles que podemos quizás disfrutar un minuto, dos minutos, cinco minutos, diez minutos, el tiempo que sea necesario. Pero también nos diríamos que la vida es toda una emoción, es toda una aventura, es para romper reglas, para seguir reglas al pie de la letra, para hacer todo lo que queramos. Y también tomar la decisión de las personas que al momento de que nos opinen, no opinar de un modo que nos afecte, sino hacer opiniones reconstructivas que nos puedan ayudar en la siguiente aventura. O sea, seguir así, tenerlo en mente tantito para continuar mejorando como persona, siendo mejor para los demás, mejor para ti mismo, mejor para quien tú quieras. Pero debemos de hacer algo que es vivir la vida, vivirla como si no hubiera un mañana, como si fuera el último de tu vida, como si no existiera otra cosa más que ser tú mismo por toda la vida. Ser tú mismo por toda tu vida, sin importar las críticas, las opiniones, sin importar nada, siendo así que tú te sientas feliz contigo mismo como persona. Te sientas bien contigo mismo, seas una persona feliz. Te invito a que la persona que me está viendo seas hombre o seas mujer, te invito a disfrutar la vida, haciéndolo como si fuera el último de tus días, saliendo de esa zona de confort, saliendo de esa rutina diaria, haciendo todo lo más feliz que te puedas hacer. Cantar, cantar, aunque no cantes bien, cantes bien, pero que lo cantes con en verdad, con el sentimiento. Bailar, bailes como tú quieras, cuando quieras y como tú quieras. Te invito a leer, experimentar, hacer todo, todo, todo lo que tú quieras. Pero mientras que a ti te guste, todo va a estar bien. Si no dejes que nadie te corte las alas para llegar a lo que es un sueño, a lo que es una meta, a lo que es lo que tú quieras. Porque sé que quizás en un futuro lo vas a conseguir, lo vas a lograr y vas a sentir ese placer de haberlo hecho porque te gusta hacer lo que haces. Todo lo que haces, sea lo que sea que hagas, mientras que te guste a ti, sé que lo vas a echar a hacer con el corazón. Lo vas a hacer y en verdad, eso es lo más satisfactorio que puede tener una persona. Recuerda que pase lo que pase, tú no dejes de sonreír, no dejes de ser feliz por simples cosas que no. No dejes de ser feliz con todas las personas que te rodean y sé que vas a lograr muchas cosas. En verdad, porque sé que tú eres una persona con grandes sueños, grandes mitas y lo vas a lograr, todo lo que te vas a proponer. Ahora sí, nos vamos a ver hasta la siguiente. Bye. Y nos vemos a la siguiente. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!